¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos a la tercera parte de la serie o guía de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Nos habíamos quedado justo antes de ir al Monte Moon, así que volvamos para allá, es lo que vamos a hacer en este video. Pero antes de eso vamos a atrapar los Pokémon que faltan en esta ruta, que son como dos más o menos. Solo que lo que yo estaba leveleando, que leveleé al equipo Asimem Pro, me salió un Nidoran Hembra. Y bueno, yo estoy jugando la versión Rojo Fuego, y lo que pasa es que Nidoran Hembra solo tiene como 1% de probabilidad de salir. Entonces lo que hice fue que cuando me salió puse a grabar y grabé como lo capturé, nada más. Así que básicamente es que era como un evento que no sé si iba a volver a pasar. Igual ahorita me pasa lo que estoy buscando acá a los otros Pokémon. Ok, aquí está Nidoran, perfecto, nivel 7. De hecho yo estaba pensando en si ponerlo en el equipo, porque pues Nidoran, que está a esta prueba, ¿verdad? Por cierto, le enseñé Tumba Roca, así que fue la MT que nos dio Brook cuando le ganamos al líder de gimnasio. Bueno, espérate, mejor en vez de hacerle este ataque, le hacemos golpe de Karate que es poco eficaz para no matarlo. Bueno, pues quede. Vamos amigos, Nidoran. Nidoran, bueno, perfecto. Ok, a ver, tú puedes Nidoran contra Nidoran. Nada más tengo arañazo. ¿Cuánto me hace? No me hace nada, ¿eh? Ojo, ojo que nosotros estamos más rotos que el Nidoran. Me sigue bajando la defensa y eso es malo. Pero bueno, no importa, ¿verdad? Ya, arañazo. Bien, en amarillo yo creo que está bien. Tengo Pokéballs. Tengo nueve, sí, está bien. Está bien, está bien amigos, ahí está. ¿Por qué va? Luego en el monte de mundo también hay más Pokémon que tenemos que atrapar, amigos. Holy shit. Y el que más me da miedo que no me salga es Clefair, porque al parecer tiene 1% de probabilidad de salir. Pero hay una zona, justamente en el monte de mundo, donde aparece más veces. Entonces, de ahí. No, de momento no. Higley Puff. Mira, aquí está Higley Puff, ¿eh? Lo está produciendo mal a propósito, amigos. No me funen. A ver, arañazo. Cambiamos a Pikachu y lo... ¿Cómo se llama? Iba a decir electricizamos. Esta palabra ya se va a decir que ni existe. No, vamos a paralizarlo. Mira, onda trueno. Ahí está la onda trueno, amigos. Ahí está. En teoría así debería ser más fácil de atrapar. Pero es que se está aumentando las defensas. No puede ser. La teoría dice que entre más se aumenten las defensas, más difícil es de atrapar. A ver, pero está paralizado. Pero está en verde. Oh, a ver. Atrápate, por favor. Dos. Tres. Ok, la parálisis pudo más que las estadísticas. Perfecto. Se hace que ya tengo a todos en teoría. Vámonos ya. Vámonos. Me falta un Pokémon, de hecho, que no lo puse en la imagen esta, donde salió el Pokémon de ruta. Y se me hace importante porque es un Pokémon como de evento, entre comillas. Ahorita lo vamos a conseguir. De hecho, ahí estoy viendo al NPC que me vende al Pokémon. O sea, nos vende un Pokémon. O sea, what the fuck, amigos. Ok, misión cumplida. Vamos a ver. Y ese señor se quedó como suspendido en el tiempo. No sé, mira. No, ya. Ya camino. Quiero quitarle el objeto. ¿Cómo le quito el objeto? Acá. Es que tiene un objeto. Es una valla. Me lo quiero quedar. Ahí está. Gracias. No, pero... ¿La quiero en la mochila? No. ¿Cómo la pongo en la mochila? Acá. Joder. Me hago embolias. A ver. Me dormí muy tarde hoy. Entonces, a lo mejor, deliró un poco. Espero que no. Pero bueno. A ver. Dice este hombre misterioso. Hola, Majo. Tengo una oferta solo para ti. Te daré un Magikar por 500 Poképesos de nada. ¿Qué dices? Eh, dale que sí. Ok. Pago la cantidad de 500 Poképesos y compro el Magikar. Y me está hablando mi madre por mi celular. Ahorita vengo. No sé si ponerle mote, amigos. Porque... Bueno, vamos a ponerle mote y ya está. A ver. Vamos a ponerle Tomás. Tomás quería mote. Ahí está. Déjame ver Pokémon. Ahí está Tomás. A lo mejor salió firme o no sé. Modesto. Bueno. De hecho, no está mal. Porque no. No, no. Sí está mejor. Porque en esta generación los tipos están como segmentados entre físico y especial. Están como mezclados. Entonces, me sirve. Porque sabes que tipo agua es especial. Cuando evoluciona, está roto. Pero si no tienes ataques tipo agua no sirve demasiado. Aunque aprende mordisco se me hace. No estoy seguro si mordisco o golpe. No sé si cambia dependiendo de la generación. Pero es muy difícil de levelear. Entonces, yo no lo recomiendo. A menos que tengas mucha paciencia para levelearlo hasta nivel 20 o 18. O sea, es que es al 20. Entonces, yo no recomiendo ponerlo. Porque sí es una tortura levelearlo. Y más si estás jugando, por ejemplo, en una partida original. O en un juego original. No hay fast forward. Entonces, joder. Bueno, a ver. Tengo 6 Pokeballs en mi cinturón. Puedo llevar 6 Pokémon como mucho. Oh, 6 Pokémon. El Team Rocket ataca a los ciudadanos de Celeste. El Team Rocket siempre sale en las noticias. Oh, son famosos. Son como... Ah, sí, cierto. Espérense. Espérenme, espérenme, espérenme. Antes de seguir, quiero abrir este pequeño espacio para mencionar algo un tanto triste. De lo que me enteré esta mañana. Y es que el día de ayer, 27 de abril, falleció la actriz de voz. Que le daba la voz a Jessie de Pokémon. Cuyo nombre era Diana Pérez. Entonces, pues no sé. Me tomó muy así como por sorpresa. Ya me iba a dormir y vi la noticia. Y obviamente dio más voces a más personajes. Pero en la persona yo la recordaba más como Jessie del equipo Rocket. Entonces simplemente que abrí este pequeño espacio para dar mis respetos a esa persona. Y pues, no más. Bueno, vamos a seguir con el video. Perdón por meter cosas tristes. Pero pues, lo tenía que mencionar. Simplemente, ya. Un periódico. Ah, ya nada más. Un periódico. Ah, bueno. Es que no sé cómo un periódico. Amigos. Si tienes demasiados Pokémon, guardalos en el PC. Es lo que yo siempre hago, amigos. De hecho, hablando de lo que mencionó ese NPC de las 6 Pokébolas. En el anime. En una parte de Blanco y Negro. Que yo no vi ese anime. O sea, esa temporada de Pokémon. Pero vi casualmente ese episodio que lo están dando por Can'tun Network. Que casi me va a gogarita. Que pro. El caso es que en una parte Ash captura a un Pokémon. Y resulta que ya tenía los Pokémon máximos. Que puedes tener. O sea, tenía 6. Y atrapó uno. 7. Y la Pokéball como que estaba parpadeando en rojo. Entonces así como que LOL. No sé si lo habían mostrado antes en alguna parte del anime. Pero yo no lo había visto. Entonces así como que guau. Que pro. Nomás es dato curioso. Que nadie mencionó. Que nadie pidió. Pero bueno. Joder. Es que ahorita. Antes de empezar a grabar el episodio. Casi me estaba ahogando. Entonces. Guau. A ver si un día dejo de ahogarme solo. Por favor. Con la saliva. Like si también te ha pasado. ¿O qué vale amigos? Un Yodu. Muy buen Pokémon. Oye sí. Vamos. Atrépate por favor. Roquita. Dos. Tres. Y ahorita estoy muy motivado. Porque hace dos días que no grabo. Entonces. Guau. Como saben. Grabé los primeros dos episodios. En el mismo día. Y luego ya me. Preferí. Dejar un día. Para luego grabar. Y lo editar. No. No quiero darle geodude. Ando con todo. Con la tose. Guau. Ahí está. Ok. MT9. Recurrente. Tres de tipo planta. No tengo Pokémon tipo planta. Así que no me sirve mucho. Pero pues está bien. Voy a seguir con. Con Monkey. Es el que está a nivel más bajo. Pikachu lo deja a nivel 20. Porque. Se me hace que a ese nivel. Me sirve para el gimnasio. A ver. Ahora. En la cual hay unos hombres muy sospechosos. Y tú que. Un más sospechoso. Un cazabichos. Donde. Bueno no. Si hay bichos de hecho. No bueno. Disculpa mi amigo. Perdón. Casi miro. Lo siento si hay bichos en este. Uno nada más. Pero si hay bichos en esta zona. Así que te perdón. Bueno. Más bien tú perdón. Eh. Tumba rocas. Tumba rocas. Como es un ataque tipo roca. Pues me sirve bastante con los Pokémon tipo bicho. Entonces. Uh. Recomendaciones. Alex. Lumoneras. No sé que estoy diciendo la verdad. Perdón. Eh. Lo que estoy pensando es que me estoy ahogando. Y. Holy shit. Es decir que perdón. No puedo decir por qué me estoy ahogando también. Nada. Ignoremos el tema por favor. Pero. Solo diré que. Eh. Fue accidental. Y. Y no manches. Que. Que Gashog ganas. Ay Dios. Solo diré que tenía moquitos. Y hasta ahí quedó el asunto. Ya. Ya. No quiero decir nada más. No me gusta. Vamos. ¿Qué es esto? Ah. Apreté el Windows. Qué pro. Ok. Antipanalizador. Ok. No tengo repelentes. Pero tampoco los que usar. Porque. Pues los Pokémon que tengo que atrapar. Mira. Un Zubat. Perfecto. Este es el otro Pokémon que sale mucho en esta zona. Y no estoy a mantener un Golbat. Pero. Voy a tener a Shadizar como tipo volador. Entonces. Tampoco es que me buraja tener un Pokémon volador. Además de que no podría. Ah. Critico en serio. Fercat. Ok. Y siempre que entre esta zona chicos. A ver. Otra vez. Historias de Alex Plumón. Que ya he contado. Pero pues. Quiero contar otra vez. Aquí fue. De las primeras veces que me salió un Shiny. O sea. Sé que fue la primera vez oficial. Pero. En primera no sabía que era un Shiny. O sea. Yo. Vi el Pokémon verde. Dije. WTF. Este es un error de la Matrix. O algo así. Y lo maté. Y ya. No más. Es que no sabía que eran valiosos amigos. Yo nada más. Dije. Bueno. Es verde. Y ay. Qué pro. ¿No? Y ya. Pero bueno. Esa es la historia de mi primer Shiny. Entre comillas. Luego. El primer Shiny. En teoría que tuve. Fue el guía de los rojos. Como muchos. Pero pues. El guía de los rojos. Hace todo lo que hemos tenido. Probablemente. Y el primer Shiny que tuve. Legalmente. Si no estoy mal. Fue un Kibul. Que nos dan en blanco y negro 2. Cuando le ganamos a. No sé si. Cuando le ganamos al nieto. O sobrino del campeón. Además aquí. Hay fósiles. Que podemos conseguir. Cuidado. Los Uvas. Son unos chupasandres. Ay no. Por favor. Hola niña. Uy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estoy esperando a mis amigos? Típico que te quedas. Con tus amigos. No sé. ¿Qué hacer en la cueva? What the fuck. Amigos. ¿Qué perturbador es este juego? O sea. En el episodio pasó. Las chicas estas. Que no sé. Están todas locas. Con que. No me toques. No me mires. No me veas. Y ahora. Esta chica. Que espera a sus amigos. En medio de una cueva oscura. Donde hay. Subas. Que te comen la sangre. O sea. Cuando chupan. ¿Qué fue? ¿Iris? ¿He perdido? Pues sí amiga. No manches. A ver. ¿Qué dices? Dicen que aquí hay unos fósiles muy raros. Mira. Justo lo que estoy diciendo. Joder. O sea. Todo está conectado. En esta vida. Vamos por abajo. Oh. Mira. En esta parte. Se supone que salen puros paras. El Pokémon tipo bicho. Así que a ver si nos sale. Pero no sé si hay objetos. Mira. Joder. Mi NZ. Vamos a ver si nos sale el paras. Aquí está. Se supone. Este es el único Pokémon que sale en esta zona. Del piso. Del sótano número uno. O piso. Bueno. Sí. Digamos así. Ok. Igual sale en la parte de arriba. O sale en el siguiente piso de abajo. Pero. Es más probable que te salga aquí. Así que. Si quieren un paras. Vengan aquí. Ok. Casi lo mato. Joder. Paralizados no. Bueno. Ahorita me dieron un antiparaliz. Así que. Ahorita lo usamos. Sin problema. Mochila. Pokémon. Me quedan todavía. Eh. Para otro Pokémon. Así que. Estamos bien de momento. Uno. Dos. Tres. Ahí está el paras amigos. Paras. Es buen Pokémon. De hecho. Hasta incluso consideraría. Meterlo al equipo. Bueno. No es un Pokémon que. Que yo use mucho. Sinceramente. Pero. No sé si todo. Que como que merece amor amigos. Pero. Bueno. De momento no. De momento no. Aunque si serviría para. Para el siguiente gimnasio. Por ser tipo planta. Ojo. Ojo al dato. Si quieren. Un Pokémon. Tipo planta. Para el gimnasio. Para que no sea tan difícil. Y justamente. Y justamente se me hace que. Por eso lo metieron. Nosotros. El Team Rocket. Somos los bandidos. Pokémon. Así. O sea. Los malos. Tienen que anunciar. Que son los malos. No. Es. Es pro. El Team Rocket. Sandryu. Ok. Y luego meten. El tema. Del equipo Rocket. Muy. No sé. No diría huevo. Como que no te esperas. Que haya un equipo malo. O sea. No. No hay mucho contexto. A menos. Que hables con los NPCs. Que es lo que yo estoy haciendo. O sea. Puedo hablar con los señores estos. Nos dijeron. Es que. No. Que existe un. Unos tipos. Que se hacen llamar. El equipo Rocket. Y luego. Puedo hablar con el otro. Dicen. No. Pues el tipo Rocket. Está aquí. En la cueva. Y luego. Unos. Diciendo que hay gente sospechosa. O sea. Ya uno se da la idea. Hablando. Pero. No hay como eventos. O algo así. Que te digan. Como exactamente. Que está pasando. Entonces. Es como. Un poco intuitivo. Y uno tiene que andar investigando. Y no es nada malo. De hecho. Eso está genial. Le da profundidad a las cosas. Está. Está bien. No. No me quejo. Espérate. Voy a seguir. Y le hacemos tumbar rocas. Y es que no. No le quité la parálisis. Que menso. Ah. Tumbar rocas. Ahí está. No. Super sósico. No. No lo falles. Por favor. No lo falles. A ver. Chupavidas. Es ataque. Está ultra shit. Qué bueno. Que lo cambiaron. En séptima generación. Si fue en séptima. No. O. No. Si en séptima. En sexta. Se no sé que sigue siendo una shit. Que tiene como. Como menos diez. O sea. Usas ese ataque. Y cuidas al Pokémon. Que ataques. Pero luego. Ya le hicieron ultra roto. O sea. What. What. Y invirtieron los movimientos. O sea. En vez de tener. El chupavidas. Al principio. Como el ataque. Está demasiado roto. En séptima generación. Pues le pusieron a absorber. En vez de ese. Ay. Dios mío. Déjenme cuidar al Pokémon. Esperen. Entre día estamos en la tercera. O segunda. No sé. Bueno. La última planta. Entonces aquí se supone. Que debería salirnos. El Clefairy. Ahorita lo buscamos. Y si no. Igual lo buscamos en la última zona. Para no perder tanto tiempo. Quiero ver si hay algo aquí. No parece. Pero acá sí. Joder. Los Pokémon salen muy pronto. ¿No? Mi 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 mi. A ver. Eh. Trozo de estrella. Estas cosas no sirven. Para nada más. Que para venderlas. Entonces. Eh. Bueno. Pues. No sé. A lo mejor. En un futuro. No. La verdad no. O sea. Ya pasaron como. 25 años. Y no le han dado. Un uso. A esos objetos. Pero. Pues bueno. Así sirven. Simplemente para venderlos. Y ya está. Te dan mucho dinero. O sea. Los objetos para vender. Mira. No me los sé de memoria. Todos. Pero. Entendidas. El trozo de estrella. Las pepitas. Las maxipepitas. Eh. Las perlas. Las. Eh. Super perlas. No sé. Cómo se llaman las. Bueno. Gran perla. Es una perla más grande. Básicamente. Y bueno. Aquí estoy explicando la historia de las setas. ¿Qué perro? Bueno. De los objetos costosos. Pero bueno. Ya. Vamos a. A pasar del tema. Vamos a seguir acá. Pero si esta cueva llegará a esa ciudad celeste. Es a donde quiero llegar amigo. Joder. Llevamos 26 minutos. Joder. La cueva está muy larga. Entendida no. Pero como estoy peleando con todos. Joder. Pues ahí estoy perdiendo un poco el tiempo. Pero igual no importa. Yo dije que. Se lo falló. Yo dije que solo voy a hacer. Lo que sería esta. Esta cueva. Esta parte. Y ya en la siguiente hacemos el gimnasio. Sí. Sí. Porque luego quiero abarcar muchas cosas. En un solo video. Y luego me queda un video. Pues exageradísimamente largo. Hasta entonces nada. Prefiero. Prefiero videos largos. Pero abarcando una zona. Y explorándola bien. Y ya. Básicamente. De hecho. En el episodio pasado. Tuve que cortar muchas cosas. Porque. Se hacía el video muy largo. O sea. Joder. Por tanto hablar con los NPCs y tal. Que por mí. Bueno. Si por mí fuera. Pues lo dejaba. Pero es que tampoco quiero. Entretenerlos aquí. Dos horas. O sea. Joder. Nada más un ratito. Unos minutos. Por favor. Joder. Joder. Tumba rocas. Me estoy quedando sin PP. A lo mejor. Y me voy a curar. Porque quiero seguir usando a Faircat. Si. Faircat. Puedes amigo. He perdido. No. Es que si me sirve el tumba rocas. Para estos cazabichos. Hay un. Científico. Acá no hay nada. No. ¿Y esto? Ok. Cáramelo roro. Y me dan ganas de ir por el repelente amigos. También. Porque joder. Me están saliendo muchos Pokémon. Oh. Mira. Clefairy. Ojo. 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 Lo tenemos que trapar. 1% de probabilidad en esta zona. Y me salió. Bien. 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 Así ya no tengo que usar más cosas. A ver. Vamos con Wi. Y que lo paralice. A ver. Yo digo que el ataque rápido. No lo mata. Porque Pikachu tampoco es que tenga mucho ataque. Ah. A ver, vamos a ver Ok, 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 está perfecto eso Amarillo y paralizado, o sea Por combinación, ya lo atrapamos A ver, eh, Pokéball Ok, amigas, Pokéball Y probablemente sí me vaya a devolver Por repelentes y también a comprar Más Pokéballs Aunque mejor me espero a O sea, sí me voy a devolver, pero primero voy a pelear con el tipo este Que está a un lado, para que me dé más Dineros, ¿no? Porque luego no me va a completar nada Ok, a ver, hola Tú, eh, no te pases conmigo ¿De qué hablas, amigo? Yo solo venía pasando Ok, no es un científico Es un super necio Joder, mejor apodo Tema, ¿cómo se llama esa clase? Es clase, ok, mira, golpe de karate Y adiós al magnamite tipo Acero eléctrico, entonces Un día tengo que hacer un video Hablando de la tabla de tipos No sé, porque, o sea, no No soy un canal así que digas Wow, de guías ni nada por el estilo, pero Mira, en vez de subir un video Nada más hablando de la tabla de tipos Hacemos un reto de la tabla de tipos No sé, estaría interesante Según yo sí me la sé Pero igual en algún punto cuatropeo Porque luego hacen preguntas muy raras De que, ¿cuál ataque? O ¿cuál tipo resiste? ¿Cuál tipo no resiste? ¿Cuál tipo? No sé, en vez de ser súper eficaz o no eficaz Lo hacen de una forma muy extraña Y ahí te confundes Y que suave, da gusto Cuando ya pleaste con todos Y simplemente puedes irte derechito Hasta la zona que tú quieras avanzar ¿Qué podemos comprar? Mira, tengo Pokéles Pero primero vamos por los repelentes Mira, vamos a comprar unos 5 Y ya me quedé sin dinero Wow Y voy a comprar Pokéles, amigos A ver, compro una Ahí está Ah, pues podemos vender Mira, de una vez aprovechamos para vender esto Mira, esto de acá A mí me gusta también coleccionar cosas Aunque no sirvan de nada Miniset también vamos a eliminarlo Ahí está Ya tenemos dinero Estoy sin comprar Vamos a comprar Pokéballs Quiero unas 6 Así No sé cuándo me dan las siguientes Pokéballs Que son las mejores Pero bueno De momento las Pokéballs me valen Aquí está Oh, repelentes Se supone que ya no me van a salir Pokémon Oh, por 100 pasos solamente Es muy poquito Eso sí Sirve y es lo que importa, amigos A ver Ok, una Pokéball Uh, cuero vida Perfecto Yo la iba a comprar en la tienda Pero Qué bueno que no la compré Hola, señor ¿Qué hace aquí? Estoy buscando fósiles en las entrañas del MT Moon A veces me ayuda Del gimnasio de plateada Oh, muy amiguitos, eh Joder, se acabó Luego en las nuevas generaciones Metieron la opción de que No tienes que meterte al menú Para usar el repelente Pero Bueno, en estas generaciones Nope Quiero ver si hay objetos aquí Pero a lo mejor no hay Y quedo Y acá Es que veo estos huecos Y pienso Ay, va a haber objetos Pero no hay nada, amigos Hola, niña Hola A ver Wow, esto es mucho más grande De lo que creía Bueno, un diálogo normal Pero bueno Vamos a ver Qué más dice ahorita Mirinda Mirinda No, Mirna Joder Eh, Orish Uh, Orish Lo vamos a ver después Ahorita no Ok, tumba rocas Y estaba pensando Bueno, es que en la siguiente ciudad Que es Ciudad Celeste Podemos ir directamente al gimnasio O podemos ir a la ruta Que está arriba De Ciudad Celeste Pero yo normalmente prefiero ir al gimnasio Y luego hacer esa ruta Pero igual eso Bueno, este tema Eh Ay, Dios mío Me atrevo Qué pro, mire Oh Pero igual este tema Luego lo vemos No, no hay problema Wow, qué pro Ok, nivel 21 Oh, foco de energía Oh, a ver, espérate Foco de energía no está mal Mira, vas a quitar malicioso Sí, sí, sí Foco de energía Lo que hace es que aumenta la probabilidad De hacer golpes críticos Y de posi-ferca Hace muchos Está, está perfecto Vamos a cambiar Vamos a poner a Plumón Ok, mira Con este Bellsprout Mira, justo son los Pokémon Que cambia dependiendo de la versión En la versión rojo fuego Sale Odish Si no estoy mal Y en la versión verde roja Sale Prilum Y yo prefiero a Prilum Me gusta más un Big Tribal A un Baileplum Aunque los dos Pokémon sirven Entonces Pero ya es cuestión de gustos Ahí está Wow ¿Qué más? Mira una amiga Wow Oh, he perdido No ¿Cuándo pierdes? Oh, he perdido Eh, ¿cómo se sale de aquí? Ah, ya se perdió la amiga No puede ser A ver, podemos ir por acá abajo Es que todos los eventos del equipo roca Están en esta parte del juego No me ve No me veas Ah, maldita sea Bueno Igual tienes que pelear Nuestro trabajo aquí es muy importante La verdad Enclenque Ay, perdón amigo No ¿Por qué me dicen enclenque? No puede ser Voy a ayudar Ok, Team Rocket Suba 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 Ok Sí le ganamos ¿Sí? Mira Hacemos esto Y no lo va a aguantar Además de que los tienen a nivel muy bajo Equipo Rocket ¿Qué les pasó? O sea ¿Están ultra nerfiados? Ok No, se ve que este juego sí es muy fiel en cuanto a niveles Ok Ok Ese Pokémon lo atrapamos después Se hace que sale en nuestra versión No estoy seguro Ajá Y eso me recuerda que no No he empezado la partida de verde hoja Y ya me estoy quedando muy atrás Así que Guau Si lo hago después Guau Ok Velocidad bajada Malicioso me baja la defensa Pero nada Da igual Vamos Soy más rápido Tumba rocas No lo falles Porque es así Fercad Ah, también lo falla Perfecto Acaba de pasar lo que yo llamo Turno muerto Ay, vaya Que es cuando los dos fallan el movimiento Y prácticamente no pasó nada O sea, guau Turno desperdiciado Ok Tumba rocas Ya Es que ya le había fallado mucho Fercad Ahí está Lo que tiene de críticos Lo tiene en su falta de precisión Al parecer No, amigos Pues eras muy fuerte Obvio O sea, no estás viendo que tengo una medalla de plateada Ok MT Ladrón Una MT No sirve de mucho Si encuentras un fósil Dámelo Y lábrete Ah, bueno Ahí está Si encontramos uno Nos devolvemos hasta acá Y le damos el fósil Obviamente O sea No, no hay que ser malos amigos Hay que ayudar siempre al ladrón suelo Oh Oh, adiós Pensé que me había visto este tipo Emoshiel No, aquí no Esta es la tarjeta del entrenador Donde se ven los datos del juego Bueno, unos datos pequeños Tampoco Wow Megadatos ¿Qué hay acá? Niño, hola ¿Estás aquí para explorar? Pues en parte sí A ver Tengo que pasar por aquí Para llegar a la siguiente ciudad Pero Por los Pokémon de ruta Y pues También por Completar todo el evento de aquí Del equipo Rocket Que no es obligatorio Pero Bueno, sí Es medio obligatorio Por ejemplo Los primeros dos entrenadores Con los que peleamos No era obligatorio Pero habían objetos abajo Que podíamos conseguir Yo completar el juego Al 100% Entonces Tengo que hacer todo Chicos Rata Que digo José Pues ya me acostumbré Suba Ok, ok Vamos a ver Tumba rocas Se nota cuando Bueno No sé qué iba a decir Pero Se nota que Esta es la primera generación Porque Los entrenadores Tienen Pokémon Pues muy similares Entonces No hay mucha variedad Que se entiende Porque pues eran Poquitos Pokémon Entre comillas Pero bueno Al menos respetan De que son Pokémon Que se encuentran en esta zona Y no son Pokémon Por ejemplo No sé De que de repente Estés aquí En esta cueva Del primer principio Del juego Y que te saque un Dragona Bueno Tratini En este caso O sea Estaría como muy loco De cómo conseguiste Ese Pokémon Whataf Oh y de hecho A ver cómo le hacemos En la zona Safari Para que nos salga Eh Chancey No sé si salga Tratini también ahí O O lo tengamos que comprar Por el ¿Cómo se llama? Ah Por el El casino Joder Si siento en el casino Amigos Eso va a estar complicado Porque Así se consiga A Porygon Sumiassi Porygon Y también A Adratini Eso Joder Joder No sé si otro Pokémon Más También No recuerdo en este momento Si Que Pokémon No viene en el casino Pero igual Toda falta para llegar ahí Igual después Hacemos un video especial Solamente casino O no sé Juegos de azar Y mujeres suenas Bueno no Ya Funadísimo este video Ya va Era un chiste Perdón Que más Onix Oh Este es como un Brook Pero nerfeado Pero con un Juegos más Mira es que Nivel 10 Joder Ah le pude haber hecho Patada baja Vale pero Me es crítico Buena fe Oh shit Les digo que Bueno aparte El ataque Tiene probabilidad De crítico Entonces Ah Ok Montañón Marcos Has vuelto A impresionarme Bueno Pues que te digo amigo Mi color rojo Pues está parado No tienes edad Para estar aquí Ay Perdón Hay niños más pequeños Que están aquí Perga lunar Me sirve La voy a guardar Para luego Es para evolucionar Los Pokémon Wow Aquí está Que más Que más Por acá Ajá No hay nada Ahí se veía Perfectamente Para que hubiera Un objeto Por favor Me decepcionas Game Freak Por acá Se hace que Que vean Un Un A ver Mochila Un Revivir Se me hace Es un objeto Que como su nombre Lo indica Es para revivir Oye sí Ahí está Wow No me lo esperaba Vamos por acá No habrá nada aquí No amigos No hay nada Sigo entrenando al monkey Al monkey Al monkey Al Al truco mono Que pro Ratata Ahorita cambiamos a Pikachu También para que levelee Y a Charmille Pues lo dejé Aníbal 21 Para no tener que levelee Porque no me va a servir Para el siguiente gimnasio Ajá Además de que estamos A buen nivel Sabes que hasta yo me pasé No está nivel 21 En gimnasio Bye Ups Bueno pues La hemos cajado un poco Pero bueno Mira si no sube de nivel Ahorita cambio Pues ya cambio Bueno igual no importa No es un lock Como para Decir Ay no ya me pasé de nivel Ya no puedo usar La OXD Vamos a poner a pluma Si me voy a sacar A Wii Igual él nos va a servir Para el gimnasio Pero pues Bueno ahí levelee ¿No? Si me voy a dejar a plumón Porque les digo plumón No lo voy a usar Para nada Entonces si lo dejo acá Que pobre Ah crítico Bueno Pobre plumón No sirve en los primeros gimnasios No puede ser Recuerdo que cuando jugué Una versión que se llama PokeMMO Con un amigo hace mil años Que cuando llegamos a la parte de Misty Joder nos ganó como 100 veces Ahí estábamos leveleando O sea un día entero leveleando Solamente para ganarle a Misty A ver Plumón Ok Si 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 así está bien Vamos para acá El Pokémon Let's Go En esta parte se me hace que nos encontrábamos Con el equipo Rocket Por primera vez Era solo como una cinemática muy buena Oh repelente Espérate Moshiel Mi último repelente amigos A ver si con Estos cinco me alcanza Para superar toda la cueva Ahora Acá no hay nada Joder Es que les digo Que deberán haber objetos Holy shit El Team Rocket Encontrará los fósiles Los revivirá Y los venderá Joder Si los fósiles están a Que sean 6, 7 pasos Hacia arriba O sea Joder Si un tubo es ahí Quedado campeando Los habrías robado Pero no Este Este Team Rocket No les sabe el éxito Ahí están las cosas No No lo estoy motivando a que roben Pero Joder No manches Se pasan Les falta sentido común No es que no Decir sentido común Cuando es robar Como que no está chida No roben chicos Por favor No amigos Tienen que llevarse Un mensaje positivo De mis videos Mínimo Joder No puede ser todo retraso O tontería Que sale de mi boca Ajá Ok Mira solo tenía Este Pokémon Es de lo peor Pues soy de lo mejor Porque te gané Tonto ¿Qué más hay por aquí? Es que tiene que haber objetos Amigos No estoy loco Pues sí Estoy loco Más ni modo Vámonos Ah A lo mejor acá Está el objeto Oh Otra piedra lunar Les digo que hay dos Por zona Luego Pero si Respawn A ver Hola No toques nada Yo me encontré Estos móviles Son míos Hola Que loco Ok Igual luego me lo compartes Y le gano Así que gánenle amigos A este tipo Ok Miguel Hola Primer Ok Pokémon interesante Sé que tiene este Es loco Ok Ascuas Por cierto Bueno es que no sé Si decirlo Porque Bueno Hacer spam en un video Que es como una tipugía Pues no No se sienta bien Pero Igual lo digo Por si acaso Subí el de ayer Un video Que es mi top 50 De mis Pokémon favoritos De toda la vida Entonces si lo quieren ver O si no lo han visto Pues vayan a verlo en mi canal Chicos Holy shit Está Está pro A lo mejor lo marco como Mi video principal en el canal Ya ven que Luego lo puedes poner como Un video Que salga al principio De Cuando pones el canal De un youtuber Algo así Entonces a ver Que hago Y ahí está Quedó suave De hecho es que Mi problema con este video Es que son muchos Pokémon Y pensé que iba a ser un video Muy largo Pero hasta eso Pude hacer que el video Duraba menos de Bueno 10 minutos Exactos casi Entonces wow Me sorprendió Porque ves O buscas videos así De top 50 Pokémon Duran más de 20 minutos Y tampoco quería Hasta 20 minutos Hablando de eso Joder No porque no fuera importante Sino porque es que luego No sé qué decir Y luego tampoco quería reinar el video Con Con diálogos innecesarios Tampoco O sea no es plan Uno para cada uno No hay que ser avaricioso Ah bueno 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 Qué fósil vamos a elegir Yo siempre elegía El fósil Domo Pero Bueno no importa En cuanto a mí Porque yo En la versión verde hoja Voy a elegir el otro Para pasármelo luego Entonces voy a elegir El Voy a elegir el Domo Por los recuerdos Ay que me ahogo Voy a elegir el Domo Por los recuerdos No más Pero bueno Después conseguiré el otro Muy bien pues este es el mío Wow Muy lejos En Isla Canela Hay un laboratorio de Pokémon En él estudian Cómo regenerar Los fósiles Pokémon Nosotros estamos acá Hemos recorrido Todo esto Todo esto acá Uh Isla Canela Está acá Wow Ustedes dirán Bueno podemos avanzar acá Rápido para acá Pero no Está el agua Y no podemos ir por el agua Una excusa para abrir el mapa No me dio tiempo Para salir de la cueva Sin que se me acabara el repelente Amigos Me saldrá un Pokémon No me salgas Antídoto Dos pasos Ahí está Uno Vamos por acá Ok No nos sale Pokémon Perfecto Y salimos a la ruta Número 4 Y la ciudad celeste Está a la derecha Bueno pues vamos a dejar El tercer episodio Por aquí Es porque les haya gustado Este nuevo video De la guía de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Mañana Haremos Probablemente Si subo un video Haremos el gimnasio Así que estén preparados Y también superaremos Esta pequeña ruta Donde hay algunos Pokémon Nuevos para atrapar Así que bueno Nos vemos chicos Adiós ¡Gracias!